La Liga Arabe retira a sus 165 observadores de Siria ante el recrudecimiento de la violencia contra los civiles, que en los últimos días ha dejado más de 190 muertos. La semana que viene estudiará si cancela de forma definitiva la misión tras poco más de un mes sobre el terreno. El régimen sirio ha criticado la retirada por considerar que trata de influir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se reúne el martes. La Liga intenta conseguir el apoyo de la ONU a su plan de paz para Siria que pasa por la dimisión del presidente Alhasa.